hola amigos que tal aquí con el gusto de saludarlos amigos ya se hizo la machaca ya es tiempo ya es tiempo de que de ir a ver lo que tiran en usa good morning son good morning life good morning son how are you skies above jeeps great to be alive in love Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va para arriba. Mis amigos los que nos acabamos de encontrar. Unas pesitas. Como que tenían la máquina. Para jalar esto. Pero ya no está. Entonces nomás están las pesas. Aquí están los tubos. Como quiera. Vamos a ponernos bien. Bueno amigos. Ahí está otro pequeño hallazgo. Vamos por ahí. Bien amigos. Lo que nos acabamos de encontrar. Pensé que era un. De masajes. Es de pielecita. Dijo eso. Yo creo que vamos a hacer la lucha a subirlo. Pues ahí salió esa televisión. Es una. JBC. Ha de ser por ahí de unos. Unas 32 pulgadas. Vamos a chequear a ver si. Bueno vamos. A ver esa. Ahí está una silla. Vamos a ver si están buenas condiciones. Si están buenas condiciones. Va para arriba. Bueno aquí se encontró. Leonel. Cortadora. Manguera. No miro. Estamos viendo eso. Parece que es un sim de cocina. De una manguera. De unos tubos. La bandeja. Está bien o no? Y. No. Ya. No. No. Acabo de mirar 3 dólares tirados En el suelo Aquí en el parque Ahora mi trabajo Yo voy por ellos Hijo de su Un de los 3 dólares Le falta la tuerca Ya se hizo Bueno ahí esta una Aspiradora para los carros Vamos por allá Están mirando Hola amigos Está el sillo Un sofazote Pero vamos ya Ahorita vamos a agarrar Algo más importante Chulada Vamos a encontrar Aquí el jardín Aquí está el tocador Y los muebles que van al lado De la cama Está completo Sí Está completo Pues ya no tenemos espacio Bueno pues ahí está un hallazgo Vamos por él A ver que A ver que lo ocupa Por ahí Bueno pues ya salió El primer asador Vamos a echarle un taco De ojo Vamos a ver Si está bueno Si está bueno Va para arriba Pues bueno Vamos a ver Que hay allí Todo eso está regalado Ahorita vamos a ver Que agarramos Y ahorita les mostramos Bueno amigos Empezamos con Buenas cosas Ahí está una Una jaulita Para los perritos Vamos a ver Que más cosillas Hay por allí Y ahorita vemos Miren 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 No más amigos Lo que nos acabamos De hallar Una bicicleta Me hace que ya salió Para el taco de mayesa Hay que llevárnosla Vamos dándole una chequeadita Eh Caray Está bien No está ponchada Eh Que dijeron ya Nuevo año Nueva bicicleta también Eh Esa se la dejamos Para el taco de mayesa Este No hombre Creo que se ando De suerte hoy Ahí está un refrigerador Rito Hijo de su Híjole Está bien aquí Aquí tiene esta una Esto es bonero Esto es para Congelar Para cuando le dolen Uno los huesos Las manos Anda uno adolorido Esto es Se congela Y se lo pone uno Y Se alivia uno Eh Va para arriba Pues Pues ahí están Esos Esos mueblecitos La tele grande Pues ya no Pero Este chiquito Si Vamos a verlo No No siempre Próximo hallazgo Pero que es A ver Muévela Porque no la veo Pero no es Sabe que es Parece un portabebe No lo dejo No hay que se quede Ahí para el otro A ver Ahí salieron Estas tres Lamparitas Están un poco Sucias Pero están Completas Esto es De lo que Tiran en USA Ahí están Una limpiadita Y a ver Quien las ocupa Por ahí Bueno amigos Ahí está Lo siguiente Vamos por ahí Bueno amigos Pues ahí está Una Una de estas Para el gate Para el agua Para el agua Para el agua Para el agua Lo que sea Ahí está Bueno pues Ahí está Una puerta De clóset Vamos por ella Pues Se miran Buenas Condiciones Pues vamos Por el próximo Hallazgo Ahí está Encuentra El asador Vamos por él Bien mis amigos Ahí están Los hallazgos Vamos a ver Que Que es Lo que está Aquí Es un Mira Es un tiradero Esto me gusta Ya mi Gavia Ya dijo Mira Yo quiero los platos Vamos a ver Bueno mis amigos Pues ahí están Las cosas Esta es la lamparita Con este juego De platos Está hasta el vestido De novia Oyes Falta la novia Nomás Bueno al rato Les enseñamos Miren mis amigos Ahí está un refrigerador Rote Pero no A ese lo dejamos Porque luego Ahí se van Las cucarachas Ahí están Esas cositas En esa caja Vamos A llevárnoslas Allá en la casa Las esculcamos Miren mis amigazos Con lo que Como supieron Que yo estaba Ocupando una máquina Y hasta eléctrica Y unas aspiradoras Y eso Vamos por ellas A ver que tal Miren mis amigos Pues ahí está Una silla Está quebrada De las patas Pero se me está Ocurriendo Que le puedo cortar Y meterle un palo De esos de escoba Y ya jala Yo pienso Que va para arriba Mis amigos Ahí está un par De macetas Van para arriba Pues Bueno amigos Ya salió Para el kilo Vamos por ese A ver si Tiene arreglo Y si no Va para el kilo Vamos por el Bueno mis amigos Ya salió Para el taco De mayeza Este parece Que va a ser El hallazgo Bueno Del día Bueno amigos Pues empezamos Ahí está El primer Hallazgo Vamos por él Bueno vamos A calar El refrigerador A ver si está bueno Ahí está conectado Vamos viendo Ahí se oye Está prendido Estamos metiendo Una botella De agua A ver Vamos a dejarla Un ratito A ver Que tal Bueno Vamos a ver A ver si ha enfriado La La botella Ustedes no lo miran Amigos Pero A ver Pero si está Frillita Creo Que ya salió Para el taco De mayeza Pues bueno Pero como va a salir Si aquí lo tengo No pues hay que venderlo Todavía es un desafío Pero bueno La cosa es de que está bueno Bueno pues aquí tenemos Las otras cositas Que nos habían ensayado Vamos a revisar Son unos salvavidas Son tres Entonces Continuamos Tenemos esta cajita Está Está apachurrada De aquí abajo Como que le dieron Un patadón ya De coraje Que no la pudieron abrir Vamos a intentar Abrirla Para ver Que es lo que tiene Adentro Continuamos Bueno vamos a calar La tele Ya la conecté Este es el cable Ok Vamos a calarla A ver A ver A ver A ver Que creen Servirá No servirá Yo pienso Que no sirve Porque la tiraron Bueno Aquí está El botón De encendido Es este Que vamos a ver Ya me presione No No sirve Ahí están los rayones Bueno Va para el kilo Como quiera Pues bueno Vamos a calar Aquí está Esta lavadora De carros Esta watcher O como se llama Bueno Ya la tengo Conectada Ahí Es eléctrica Y Vamos a prender A ver A ver Ahí está Está el motorcito Jalando Entonces Pues yo pienso Que ya Creo que Si va a salir Bien Para el taco De mayesa Bueno Salió Este Cesto También Aquí se mira Que está Medio Quebradito Pero Si se hace A ver Aquí hay Un trochilillo Aquí hay Esto Para Para La estuja De leña Para Mover Los troncos Aquí está Una cacerola Esta cacerola Me dan ganas De dejarla Para Cuando vayamos Al parque Esta Sin lástima Sin lástima La usamos Parece que Está en buenas Condiciones Pesadita También está Pesadita Para si no sale Un mayate Darle un Cazuelazo Bueno Que más Hay aquí Una aguja Para coser El estambre Basura Basura Un cable Para Una computadora Eso lo echamos A donde Estoy juntando Cable Para reciclar Y Es todo Lo demás Es basura Y el cesto Este está buenero También Ese vamos a ver Que sale Por ahí Pues ahí está El otro hallazgo Esa aspiradora Vamos a ver Si sirve O no sirve Vamos a conectarla Ok Ya está enchufada Ahora vamos a ver Si sirve O no sirve Y dice No más que le encuentra Donde prende Y vemos Si sirve O no sirve Slow Slow High Esto no es Ok Aquí se prende Vamos a Vamos a darle Vamos a ver Ok Si prende Si prende Ahora vamos Después la chequeamos Pero lo bueno Es de que prende Pues bueno Mis amigos Aquí está El otro hallazgo Esta Se mira Que está Más o menos Bien Es como pintura Esta lo que tiene Que está Esta hoja Esta renquia Pero Este detalle Como les dije Hace rato Nomás le Le trozo Este De una vez Ahí está Aquí le metemos Un palo De escobón Y ya está No la medida De esta De esta pata Y ya está Ya se arreglo Una pintadita De este mismo color Y ya salió Para el taco Y ahí esa Pues bueno Aquí está El lazador Se mira Está bien De su manguerita No está Rompida Porque a veces Que está Rompida Crackeada De aquí Entonces mira Aquí está Más su menillo Está completito Si da vuelta Ahí está Para El encendedor Ahí está Me lo traje Porque Por dos cosas Pensé Si no tiene Los Los quemadores Está chiquito Lo hacemos De leña Yo aquí Lo que le vi Fue esto Malo Por eso También me lo traje Ahora De todos modos Me lo iba a traer Entonces Parece que está bien Aquí A ver Voy a dar vueltas A ver Si salta Chispa Aquí ¿Se vieron? Ahí está Vamos viendo A ver Si salta Chispa En este otro Aquí mero Ahí va otra vez Ahí está No más le falta Gas Para que prenda Y yo creo Que mañana Mismo Aquí calalo Ahí tengo Una carnita Asada Entonces Vamos a calalo A ver A ver Que jáis Ahí mañana Les enseño Cuando esté Jalando Pues ahí Está el otro Hallazgo Amigos Esa sombrilla Ese venía Con toy El El columpio Ese ya Nomás Se le hace Un Mickey Mouse Y Y ya Jala Por lo regular Hay unas mesas Que tienen Un agujero En medio Y ahí Se engrampan Se embrocan Y ya Ahí está La sombrita Pero a ver Si sale En estos días Continuamos Mis amigos Pues aquí Aquí está La máquina De cortar Sacate Esta es Eléctrica Pero se mira Que esas Eléctricas Yo creo De las primeras Que salieron Porque 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 Aquí tiene El enchufe Entonces Vamos a conectarla A ver Que A ver Que jáis Vamos a darle Según se ve Aquí jala Para arriba Ahí los Ahí los Esta está Dañada Yo para esto Tengo este 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 Tomacorrientes Y ese Tiene un switch Allá Entonces Me acaba De hacer Un corto Entonces Por eso Es bueno Conectar Uno de esos Para calar Algo Si tiene Corto La parte Se va A hacer Corto Allí Nomás Se va A apagar Entonces Esa va Derecho A la basura Bueno Pues Aquí tenemos Esta maleta Se siente Pesadita Vamos a ver Que tiene Adentro Espero Y no nos De una mala Sorpresa Ahorita Le acabo De revisar Esas dos Bolsas Y esa Esta limpia No No Tiene Nada Créanme Amigos Que no No La No La No la Abierto Lo malo Que si Se Que esta Pesadita Que Tendra Vamos A ver Ojalá Y no Pues Se siente Muy pesadita No se No va A tener Un día Junto Vámonos Vámonos Mira Se miró Bonito Amigos Se miró Como Una Tigresa Bien Acá Tiene Más Cositas Ojalá En esos Trochiles Tenga Por ahí Algo Algo De Valor Eso Que es La Etiqueta No Pero Del De Ponde Viajaron Yo creo Ok Tiene Más Cositas Pues Como Quiera Está Bonita Esta No De Marca Ok Será No Será No Se Vamos Viendo Vamos A ver Aquí Esta 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 Otra Maletita A ver Le Tenla Está Sucia Sucia Vamos A sacarla Ahorita Regreso Estaba Un poco Atorada Pero Ya 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 La Levantamos Vamos Ay Hijo Su Esta Pesadita Tendrá Algo Ya Que Ya Vamos Viviendo De Una Vez Es De La Marca Malboro Si Si Tiene Algo No Tendrá Unos Malboros Por Ahí Que Será Un Folder Una Y Esto Es Lo Pesado Ábrele No No Estará Un No Estará Un Villetito Por Aquí Atorado Escondido No Pues Moneditas O Algo Porque Se Siente Pesadito Ahora Vamos Vaciándolo Hay que Trackearle Amigos Hay que Trackearle Bueno Ya no Tiene Nada De Eso Ay 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 Ya Salió Un Tesorito Un Penny Del Año 1978 78 Bueno Si La Malleza Vale 3 99 Ya Ya Con Un Pene Ya Ya Nomás Ocupamos 3 98 Bueno Vamos A ver Que Más Hay Por Allí Bueno Pues Ya Para cerrar Con Broche De Oro Esto No Se Los Había Enseñado Pero También No Lo Hallamos Es Que Donde Los Agarre Estaba La Estaba Muy Cerquitas De La Puerta De La Casa Y Estaba La Puerta Abierta Y Eso Y Y Y Me Ganó El Rancho Y No Me Anime A Sacar La La Cámara Pero Ahí Están Sus Ventiladores Parece Que Están Completos Ahí Están Las Cosas Que Van Onde Van Los Focos Hasta Foquitos Cual Foco Cual Foco Están Desarmados Pero Pero Ahí Están Nomás Lo Que Oh Ah Pues Si Yo Pensé Que Era De Tres Tres De Estas Pero No Esto Nomás Llevamos Este Va Aquí Instalado Acá Abajo Ahí Está Lo Que Se Ve Está Completo Vamos Viendo Este Vamos Viendo Un Poquito De Polvo Lo Que Que Mira Yo Creo Que Estaban Trabajando Remodelando La Casa Son Iguales Aquí Está La El Vidrio Ahí Está Con Todo Su Foquito Y Todo El Vedo Y Sus As As Imagino A No A Lo A A Estos Fueron Los Que Reemplazaron Estos Otros Son De Nomás De Un Solo Vidrio Pues Esos Fueron Los Hallazgos De Hoy En Este Día Amigos Este Hay Saluditos A Todos Bendiciones Cuídense Y Hasta La Próxima Amigos Que Les Pareció El Video Amigos Muchas Gracias Por Llegar Hasta El Final Del Video No Se Olvide Amigo Que Te Gusta El Video Regálame Un Like Comparte Deja Tu Comentario Y Otra Cosa Suscríbete A Mi Canal Es Gratis No Cuesta No Tiene Ni Un Costo Ahí Estamos Amigos Dios Los Bendiga Y Hasta El Próximo Video